Muchísimas gracias, Willy. Abogados de presos políticos presentan las siete rutas para la liberación de cada uno de los presos. Detalles con Michel Polanco Alvarado desde Control de Estudio. Adelante, Michel. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. Estas propuestas fueron planteadas por parte de los abogados, defensores de los diferentes presos políticos que se encuentran en la lista conciliada por la Cruz Roja Internacional, y se plantean las diferentes escenarios y situaciones, además de los procesos bajo el cual se encuentran cada una de las personas de esta lista de presos políticos, que a continuación les vamos a dejar el resumen de algunas de las propuestas que ha establecido estos abogados la mañana de hoy, y que también dejan claro que se podrían realizar en un plazo máximo de 15 días. Donde hay personas acusadas que no se encuentran detenidas, que están ausentes y que están en rebeldía. ¿Quiénes entran dentro de esto? Las personas exiliadas. En la primera ruta que se pensó, en ese caso, lo que se debe hacer es lo siguiente. Recordemos que hay órdenes de detención en contra de cada uno de nuestros hermanos, en ese sentido. Lo primero es que el Ministerio Público deberá presentar un escrito ante el juzgado y que se encuentra erradicada a la causa, manifestando que no tiene pruebas que demuestren la participación de las personas que han sido acusadas. La segunda ruta es personas investigadas que se encuentran detenidas o de libertad. Hay personas que han sido detenidas más allá de las 48 horas, a las que nunca se les han acusado, y en el caso de los encarcelados de ayer, que hasta se les están poniendo medidas cautelares cuando no son sometidos a ningún solo proceso. En ese sentido, el Ministerio Público le corresponde dictar un archivo de la causa bajo dos premisas. Una de ellas es una resolución de desestimación de denuncia cuando el hecho es falso, cuando es absurdo y cuando no es delito. Es decir, cuando alguien ha ido con una bandera protestando que no constituye delito. Es el legítimo derecho constitucional a la protesta que se ha criminalizado. Estos son casos de personas que están detenidas, que están ya acusadas, enfrentando procesos, pero que aún no han sido remitidas a juicio. Es decir, están en la primera audiencia, que es la que llamamos preliminar, o están en la segunda audiencia, que llamamos inicial. Desde febrero, que los plazos están suspendidos, hay muchos casos que se encuentran en estas condiciones. En ese caso, es similar al de la primera ruta, debe haber un escrito de parte del Ministerio Público solicitando la sentencia de sobresedimiento porque no hay pruebas, o bien en una audiencia de forma oral debe de manifestar que no hay pruebas y solicitar la sentencia de sobresedimiento. La cuarta, son las personas acusadas con juicio oral y público. La forma de proceder, una solicitud hecha por el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía o la Defensa. La resolución planteada es una resolución, una sentencia de sobresedimiento con una solución completa. La quinta ruta está enfocada a las personas condenadas con recursos. Sabemos que tenemos muchos presos y presas políticos que ya tienen una ascendencia condenatoria. Entonces, la forma de proceder es ante el Tribunal de Apelaciones, al juez de distrito, para que ellos, en una sola audiencia, emitan una sentencia revocatoria en un plazo máximo de cinco días. La sexta ruta está enfocada a la sentencia firme. Aquellos presos y presas políticas que tienen sentencia firme, ya sea dictada por una autoridad judicial o porque fueron obligados a declararse culpables. El periodo máximo que nosotros consideramos que deberían de tomar en cuenta es de diez días, después de la audiencia y debe de ser en una sentencia absolutoria. En este caso, las consideraciones planteadas están de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia con una solicitud para una sentencia absolutoria y sobresedimiento. Cabe destacar que en el caso de los menores también hubieron casos en los que se le obligó a declararse culpable para obtener algún beneficio. Debemos de tomar en cuenta el tiempo estimado de ejecución para esto. Va a depender del tipo de gestión o en el momento en que está el juicio. Los abogados explicaron que la mayoría de los trámites o procesos propuestos en estas siete rutas no deberían tomar más de quince días en ser resueltos por las autoridades correspondientes y en su mayoría depende de la disposición de las autoridades del Poder Judicial, en este caso los jueces, el Ministerio Público y también los magistrados de los tribunales de apelaciones. Ellos también explicaron que estas salidas también incluyen aquellos presos políticos a los cuales el gobierno ha catalogado como presos comunes. La presentación de esta ruta jurídica fue hecha ante los familiares de los presos políticos, medios de comunicación y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que se encuentran en estos momentos en un impase en la mesa de negociación. Los miembros han asumido esta propuesta y dicen que la estarían llevando a la mesa de negociación para ser evaluada por la otra parte que sería la delegación de gobierno. Ahí mismo los miembros de la Alianza Cívica hablaron acerca de este paro al cual fue convocado el día de ayer. Ellos aseguran que a pesar de la excarcelación de los cien presos políticos anunciados por el Ministerio de Gobernación la tarde de ayer, dicen que el paro va. Va para reivindicar o para dar paso a que se respeten los acuerdos encaminados al tema de derechos y garantías de la ciudadanía y también en reproche por el asesinato del preso político Edi Montes. En el cumplimiento de los acuerdos firmados que ha incumplido el gobierno y los acuerdos son liberación de presos políticos y restitución de derechos y garantías constitucionales la cual no se ha visto. Los nicaragüenses seguimos impedidos de ejercer nuestros derechos que garantizan la constitución y los convenios en materia de derechos humanos y para una vida libre, para el pleno desarrollo como ciudadanos necesitamos que esos derechos sean respetados y es lo que se pretende exigir junto con la liberación en el paro nacional que va a ser una convocatoria de toda la fuerza política que apoya la democracia y el cumplimiento de los acuerdos de la alianza con el gobierno. La convocatoria de paro es muy importante expresar por qué es. Es en memoria a Edi Montes Praslin. Edi Montes Praslin está muerto y tenemos que mostrar solidaridad con su familia, con su memoria y es por eso que estamos celebrando o convocando, perdón, a este paro. Estamos en un proceso de pláticas con las distintas cámaras, ya algunas se han pronunciado públicamente en apoyo al paro y como dijimos, este va a ser un proceso de búsqueda de consenso en el paro nacional. Consenso significa la fecha y la duración que va a ser de 24 horas de este paro nacional y estamos viendo que se puede hacer en los próximos días. A propósito de esto, la mayoría de las cámaras empresariales se han pronunciado durante toda la mañana de hoy. Estamos hablando del INDEF, UNIDES, ASOMIF, ANCHAM, UPANIC, CADIN, EXCAN y CANATUR han mostrado a través de diversos comunicados su apoyo y respaldo para este llamado a paro que hizo el día de ayer la Alianza Cívica y tentativamente se conoce que probablemente para el día jueves estarían siendo convocadas las empresas privadas para este paro nacional. Este sería el tercer paro que se realiza desde la crisis iniciada en abril del 2018. Es todo lo que tengo que informar por ahora. Yo le doy traslado a Maribel Montenegro que tiene mucha más información para usted.